Amados hermanos, en realidad tenía muchas ganas de partir de una manera distinta este vídeo con un hermoso vídeo que llevo de parte de nuestra hermana Ingrid y eso va a pasar inmediatamente sin embargo creo que es súper importante que nos humillemos delante del Señor para que pongamos delante de él todas nuestras necesidades hoy día esta semana ha sido de oración en particular para toda nuestra iglesia y creo que darle acepto que esta actividad también es importante, necesario y es lo que vamos a hacer ahora así que donde sea que usted esté y cierre a sus ojos porque vamos a hablar al Señor Señor amado Padre eterno Rey de la Gloria todos nosotros hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres grande fiel en amor y misericordia tu palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles tú en ese fiel y sabemos que tú eres el lugar de cobijo de amparo de refugio Señor amado no hay otro lugar donde podamos recorrer no hay otro lugar a donde podamos correr cuando estamos en necesidad hoy día cada uno de nosotros tiene necesidades diversas algunos materiales algunos espirituales algunas emocionales Señor amado pero todas aquellas pueden ser satisfechas en ti saciadas por ti por lo tanto hoy día antes de cualquier cosa antes de entregarnos amor entre nosotros antes de Señor amado levantarnos los brazos unos a otros con mensajes Señor amado que sin duda vienen desde tu corazón para nosotros y puestos en el corazón de nuestros hermanos antes de todo eso paralizamos todo paramos toda actividad y nos presentamos delante de ti reconociendo los primeros faltos y pecadores delante de tu presencia y segundo reconociendo que sólo tú puedes librarnos de todo aquello de enfermedades de aflicciones de pecados de todo sólo tú tienes el control por eso hoy día nos presentamos delante de ti liberándonos de esas cadenas rogándote que tú obres en amor gracia y misericordia y que nada ni nadie nos aparte de ti sino que cada día nuestro corazón se ha fortalecido en fe y se ha llenado de tu amor de tu gracia de tu presencia Señor amado para que sin importar la situación que hoy estemos viviendo tú seas el centro de cada la situación porque como hemos conversado infinidad de veces con jóvenes Señor amado e incluso con la iglesia las circunstancias son temporales más Dios es eterno por lo tanto ese Dios eterno y aclamamos reconociendo que tu voluntad es por sobre la nuestra que tu propósito y tu pensamiento son más altos colocamos todas nuestras necesidades todas nuestras falencias todas nuestras Señor amado dificultades todas nuestras peticiones delante de ti para que tú obres conforme a tu santa divina y perfecta voluntad te pido todo esto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo llévate todo Señor amado obra obra en amor y gracia obra en misericordia mi fe y mi confianza es que como obraste con Fidelito como obraste con mis tíos y tantas otras peticiones tú también oirás para Señor amado sacar en victoria a nuestro hermano Manuel llena de tu presencia a cada persona que esté escuchando esta oración para poder liberarnos de toda angustia de toda ansiedad y reconocer que tú tienes el control te pido todo esto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén no podría haber partido de otra manera sé que esto es para sacarnos un poco del bucle pero tenemos necesidad y si hay necesidad no hay que preocuparse hay que orar hay que ponerlo todo delante de las plantas de Dios y clarificar su santo nombre hace poco cambiamos la foto del perfil y dice que en el tiempo de Dios volveremos porque en la foto de la iglesia pero en todo tiempo alabaremos a Jehová así que ahora que hemos entregado todas nuestras cargas hay todas nuestras debilidades de todas nuestras falencias o nuestras faltas y ya parece si empezamos con ha llegado carta ¡Gracias! 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 Yo sé que es difícil que no estaba en el plan y sé que habrán llorado y también se han preguntado que fue lo que hicimos mal quieranme mucho y no supran más es que aún no han comprendido que del cielo han recibido la gran bendición de ser padres de un niño especial y es que les recuerdo soy un ángel y al cielo a menudo me voy a jugar y es tan bello todo y tan hermoso que les debo confesar que a la tierra me es difícil regresar y si ven que de puntitas voy al caminar es que mis alitas de ángel a la voz de Dios se agitan y quieren volar y si notas mi mirada tan ausente es porque él está presente y me quedo en mi embeleso y soy feliz no desespere si aún no puedo hablar es que he visto tantas cosas todas ellas tan hermosas que contarles yo quisiera y no sé cómo empezar ya no sé cómo empezar ya no se angustien y quieranme aún más que lo están haciendo bien papás el autismo no me dé y fuera de la oración no encontré forma más bonita de partir el ha llegado carta que no fuera a través de este hermoso video que nuestra hermana Ingrid le mandó a su hijito Nicolás que el Señor le bendiga grandemente por ese amor incondicional nuestra hermana Marí en lo que me hubiera gustado saber a los 15 de la semana pasada nos hablaba acerca de ese amor incondicional que tienen los padres para con los hijos y en esta semana lo podemos ver reflejado en nuestra hermana Ingrid el mensaje que le manda Nicolás que quiere que quede registrado en este video es que lo ama lo ama profundamente que es un angelito en su vida que Dios lo envió para reparar cosas que estaban rotas para trabajar en su corazón para trabajar su amor y la gracia de Dios ha sido derramada en la vida de tu mamita Nicolás porque espero que en algún momento puedas ver esto a través de ti ella te ve como un regalo del cielo como un angelito y nosotros te consideramos uno más de la iglesia del 15 Dios te bendiga grande grande grandemente Nicolás y desde aquí un abrazo cariñoso pero recuerden que todo ha llegado carta parte con una sección especial dedicada a los niños y no la veo yo sino que hay alguien esperando Hola este es el hallagado carta de los niños vamos a comenzar con un dibujo que lo hice yo que no soy la mejor dibujante por aquí hice un dibujo a mi amigo Emi y Melissa que estará por aquí o por aquí o por aquí o aquí incluso puede estar en mi cara lo siguiente que tengo para ellos es una carta perdón que yo siempre doblo todo que está aquí o también estará aquí o aquí o ahí o ahí o acá también donde sea pero aquí está no se nota nada bueno vamos a leer la carta mis amigos tengo muchos amigos pero de todos mis amigos hay dos que destacan ellos son Melissa y Emilio ellos son mis super amigos los quiero y extraño mucho cuando termine la cuarentena vamos a hablar mucho y jugar mucho son mis mejores amigos los quiero su amiga Sofía y ahí un los quiero gigante y un sticker si no es tan larga porque no soy de cartas largas la siguiente es una carta de una hermana para los niños la hermana es María Eugenia ha llegado casa para los niños de la iglesia que recuerden que aunque no sea de infantería caballería o artillería pero soldados soy de Jesús niños niños Dios los bendiga grandemente y recuerden que pertenecen a la milicia del Señor Helín la siguiente es una carta que escribí yo es para mi hermana bueno ella no es una niña pero bueno hola en esta carta te digo que te amo mucho y eres una mujer hermosa te amo ojalá que tú pases la universidad te amo la Sofía que te amo como vuelvo a repetir yo no soy de cartas largas como otras personas perdón si se escucha mucho ruido que está lloviendo los quiero adiós y aquí termina la sección de los niños y la Sofía lo dijo hoy hay lluvia así que si escuchas algo como el viento que yo acabo de oír espero que no se escuche la grabación usted lo va a obviar ya y vamos a seguir en la chachara así que vamos a empezar con esta llegado carta y eh primeramente vamos a empezar o sea ya hicimos ya vimos video de nuestra hermana Ingrid para su bebé ya vimos toda la sección de niños que son las únicas cartas que los niños recibieron o enviaron y motivarlo a cada niño ehm de la iglesia del 15 a que haga sus dibujitos su cartita la próxima semana es el especial de día del capito así que quiero a todos a todos los hermanos de la iglesia no solo los niños mandándole mensajitos aunque si no quieren escribirle directamente a su papá si no tienen ganas alguien que sea su referente a nuestro pastor como padre espiritual aun cuando su papito no vaya a la iglesia usted después le muestra el video pero vamos a honrar a esas personitas y vamos a empezar vamos a empezar con las cartas para los hermanos mayores más grandecitos hoy día no nos dijeron viejos así que vamos a partir con nuestra hermana Sandrita que le tiene una carta a sus sobrinos y esta dice así sobrinos Galvez González Ortega González González Aceituno González 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 Guzmán quiero dedicarles algunas palabras a todos mis niños hermosos que me han demostrado su amor en los buenos y malos momentos siempre han estado ahí alentándome a seguir adelante gracias por sentirme que soy importante para ustedes por sus detalles gracias por sus oraciones gracias a Dios le doy por darme a los mejores sobrinos y le pido que cada uno les ayude a realizar todos sus sueños soy una tía orgullosa de que estén en mi vida siempre estaré para ustedes que Dios me los bendiga grandemente y no solamente la hermana Sandrita quiso escribir a sus sobrinos sino que también nuestra hermana jime en esta oportunidad le escribió dos de sus sobrinos que son evidentemente los que están en la iglesia que son Maxi y Ari y esto dice así quiero en esta carta saludar a mis amados sobrinos Maxi y Ari ellos son como mis hijos siempre podrán contar conmigo estaré siempre y en cada momento de sus vidas porque les amo con todo mi corazón que mi Dios les acompañe acompañe sus vidas y les colme solo de cosas buenas les ama su tita jime un abrazo y un besito para los hijos los amamos muchísimo muchísimo y luego tenemos una cartita de mi tía Solecito para mi mamá y para mi tía Kai o para la hermana jime y la hermana Claudia y esto dice así para mis grandes amigas hermanas y familia ellas son Claudia y Jimena que Dios les bendiga grandemente en este momento que estamos viviendo mil millones de bendiciones para ustedes como a todos los que le rodean desde el más pequeño al más anciano de la familia les amo mucho mucho Sole y luego de esa carta pasamos a un audio que es una respuesta a esta cartita preciosa que nos dejo que dejo a la tía Sole no solo para mi mamá y mi tía sino que para toda mi familia y es un audio de mi mamita al matrimonio Córdoba Brito y esto suena así quiero enviar un cariñoso saludo para mi amigo y hermano John Córdoba junto a mi querida amiga Soledad que Dios les bendiga quiero recordarles mi cariño gracias a ustedes son parte de mi familia y creo que ha sido una bendición para nuestra vida siempre así que Dios les bendiga mucho que podamos pronto volver a reunirnos compartir todo lo que compartíamos antes sobre todo esos ricos asaditos así que un beso un abrazo les quiero mucho 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 y de verdad es una bendición tenerlos en mi vida y tenemos un par de videitos que vienen a ser también un mixeo también de mis tíos que son unos videos de mi tío John para mi mamá mi papá o sea el matrimonio Hidalgo Velázquez y para mis tíos Robert y Claudio o sea el matrimonio Díaz Velázquez así que les voy a dejar los videitos como dijo la Sophie por aquí, por aquí, por aquí quizás aquí hola quiero enviar un cariñoso saludo a mi hermana Jimena Velázquez y a su esposo Santiago Hidalgo agradecerles por ese inmenso cariño incondicional que me han brindado durante todo este tiempo desde que les conocí han sido siempre las personas que nos han apoyado nos han bendecido y siempre han estado a nuestro lado y en esta oportunidad quiero saludarles y decirles que les extraño y que les quiero mucho y gracias, gracias por ser esos amigos esos hermanos esos compañeros eh maravillosos Jimenita gracias por todo lo que usted nos ha brindado a mi y a mi esposa y a mi familia y que decir de mi amigo Santiago un hombre especial un hombre de un corazón tremendo un hombre que no tengo una palabra para decir lo grande y maravilloso que es él sabe cuanto le quiero él sabe cuanto le respeto y cuanto le estimo y así también yo lo he sentido de parte de él así que amigos Chaguito Jimenita que el Señor me los bendiga que él les siga ayudando que él les siga prosperando y y nada Dios bendiga a su linda familia a sus niños a mi princesa a Sofía a David a Dieguito que son unos niños maravillosos y no tengo más más palabras que decirle gracias 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 por todo este tiempo que nos conocemos y y todo ese amor que ustedes nos han brindado ese apoyo incondicional creo que siempre lo recordaremos y estará en nuestros corazones así que mi amiga jemenita mi amigo Santiago Dios me los bendiga y les amo en el Señor y muchas bendiciones para ustedes muy buenas noches a mi hermano por por ser tan tan cariñosos tan atentos son personas que hemos pasado momentos muy difíciles pero jamás han cambiado jamás me han dejado me han dejado solo siempre han estado en los momentos difíciles y también en los momentos de mucha alegría y es por eso que hoy día quiero enviarle un cariñoso saludo a Robert y a Claudia y decirles gracias gracias por estos veintitantos años que nos conocemos y que siempre ojalá perdure esta hermosa amistad y que nada ni nadie nos pueda separar siempre recuerdo un día conversando nuestra hermana Jimena tiene una una palabra muy muy importante ella dice los que te quieren siempre estarán contigo y eso han sido ustedes Robert y Claudia siempre han estado conmigo y es por eso que siento que ellos me quieren mucho y obviamente yo también les estimo les quiero y deseo que el Señor les siga bendiciendo sé que han pasado momentos difíciles pero espero que pronto verles estrecharles un abrazo y poder compartir esos ricos completos así que Robertito Claudita muchas gracias por ser como son y que el Señor me los bendiga grandemente bendiciones para ustedes y ahora vamos a pasar unas cartitas románticas de esas que nos llenan el corazón de ilusión y cosas bonitas y en esta oportunidad es el matrimonio precioso de nuestra hermana Sandrita con nuestro hermano Gustavo que se dejaron cartitas de amor y dicen así así amor yo no creía en el amor pero llegaste tú y para quedarte en mi vida demostrándome que el amor sí existía era lo mejor que me ha pasado gracias por tu amor gracias por tu amor por tus detalles regaloneos te has convertido en mi todo y le pido a nuestro Dios que este amor lo bendiga por siempre y nos ayude a realizar nuestros sueños gracias por ser como eres tierno preocupado y lo más hermoso que día a día me entregas muchísimo o mucho amor espero en Dios que estemos juntitos por siempre con la ayuda de nuestro Dios te amo esposo mío Sandra y la respuesta la mandó nuestro hermano Gustavo y le colocó así amor amorcito de mi vida lo único que quiero que nuestros sueños se cumplan con la ayuda de Dios y así estar juntitos para toda la vida entregándole todo mi amor que Dios te bendiga mucho te amo tu esposo Gustavo y de la carta de estas cartas de amor vamos a pasar un par de mensajes para la Humix en esta oportunidad lo primero que dejaron fue un precioso audio para los ángeles de Charlie no les contamos la semana pasada y tampoco ahora si quieres saber le pregunta al hermano Simón o lo pregunta por el chat de la iglesia y ahí les contamos como incidencia porque nos bautizaron así así que vamos con este audio que nos dejó la hermana Jimé para Fran Javi y quien les habla y suena así quiero saludar en este día a las ángeles del charqui como ellas se denominan la Javi la Panchita y la Nao que Dios las bendiga mucho les siga dando gracias sabiduría unción ustedes son una bendición para cada una de sus familias y además bendicen nuestra vida cada día con sus ideas con sus proyectos con todo aquello que hacen para poder bendecir a esta iglesia del 15 que estamos viviendo momentos difíciles complicados pero siempre están ahí para poder hacer cositas animarnos e ir fortaleciendo nuestra vida espiritual las quiero mucho 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 indudablemente mi hija es un sol la amo con todo mi corazón la Javi y la Panchita son dos princesas para el Señor las quiero un montón y deseo que mi Dios las bendiga mucho y sigan adelante porque todo trabajo en la obra del Señor no es en vano Él paga a cada uno según lo que se merece por tanto sigan haciéndolo con el amor que lo han hecho hasta hoy día Dios las anime las bendiga en su vida espiritual las bendiga en cada uno de sus proyectos materiales y puedan salir adelante seguir confiando creyendo que en algún minuto nos volveremos a encontrar volveremos a reunirnos y podemos dar la doble y la honra a este Dios maravilloso que tanto bien ha hecho a cada una de sus vidas así que las quiero niñas lindas cuídense mucho y reciban un abracito cariñoso de parte de la hermana Jaime a mi hija hermosa a la Javi preciosa y a la Panchita maravillosa Dios las bendiga hoy y siempre que las quiero mucho 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 y vamos a continuar con una cartita que también se le dejó a la Jumix y esta cartita dice así de parte de nuestra hermana María Eugenia nuestra hermana que se integró hace poquito a nuestro whatsapp y a nuestras actividades virtuales dice así ha llegado carta a los jóvenes de la iglesia por su pasión por el Señor Dios les re bendiga hermana María Eugenia y yo me uno a este deseo chiquillos durante todo este tiempo han trabajado una enormidad han trabajado muchísimo se han dispuesto a las manos del Señor que no quepa duda que Dios está mirando cada cosa que están haciendo y a su debido tiempo él otorgará recompensa con Fran y Javi habíamos estado estudiando Hebreos 11 y ahí señalaba que la recompensa de todos esos hombres que están en el salón de la fe no había sido en vida no habían recibido cosa bonita sino que realmente pasaron más tribulaciones que gozo y sin embargo ellos murieron anhelando una esperanza mayor la salvación y vida eterna sabiendo que todos íbamos a recibir igual paga eternidad y comunión con Dios y ustedes se añoran esa esperanza en su corazón y trabajan por amor a Dios y en comunión y con y buscando la comunión con él en algún punto vamos a poder gozarnos por la eternidad por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo que ese sea su anhelo que ese sea su esperanza y hoy día quiero destacar ya que estamos hablando de la Humix primero a la preciosa intro que tuvimos hoy no sé si se dio cuenta que estaba dibujeadita a mano solo para nosotros para la llegada a carta y eso lo hizo Caro Caro ha dispuesto su talento para trabajar a la Humix no solo con esta intro sino con un montón de imágenes bonitas que hemos podido subir a Instagram y también hoy día no porque sean más importantes ni hayan trabajado no, sino que quiero destacarlos hoy día en particular al Osvaldo porque Osvaldo no solamente nos ha dicho amén a cada actividad y hoy día se está atreviendo a cosas nuevas que usted prontito prontito se va a poder dar cuenta de que se está atreviendo a hacer cosas nuevas sino que hoy día ayer hoy día para mí antes de ahí no lo sé me preguntó dijo Nao que trabajo hay que pega tienes para mí esta semana y cuando le le propusimos hacer ciertas cosas que no las vamos a spoilear no les vamos a contar todavía que hay Osvaldo dijo amén inmediatamente y yo veo como lo arreglo yo veo como lo hago confían en mí y pues eso está trabajando así que también quiero destacar esa noble labor que está realizando muy escondido sin contarla a nadie pero lo está haciendo para el señor así que también voy a honrar a Osvaldo en esta parte en este en este hoy particularmente perdón y de eso de haber hablado mi hermano María Eugenia yo ahora también hay otra persona que quiere dejarnos un mensajito a todas las Hummicks y a Simon así que los dejo con su videíto en esta hora quiero mandar un saludo afectuoso para nuestra querida Hummick Isla de Maipo darle la gracia a Dios por haber podido conocer personas tan bonitas en el señor cada uno con sus talentos bien claros haber podido conocer en el año que pasó personas tan gratificantes como Naomi Osvaldo La Polé ahora se los unió nuestra hermana Caro a Vic porque lo conozco hace muchos años a la Panchita a mi Lidra a mi jefecita a la Javi a Vane a Martín a Jean Pierre que también lo conozco a Sergio a mi hermano darle las gracias porque hemos podido tener un tiempo para compartir todos estos sábados donde lo hemos podido edificar y también ver también nuevos jóvenes que se los suman como la Isidora y el Tomás y ojalá que esto pueda seguir en el tiempo a mi se me encomendó hace tiempo la misión de asesorarlos pero he trabajado como un joven más no me siento un quizás quizás una persona que tenga que corregirlos mandarlos sino que he participado he querido apoyar cuando me ha tocado hablar algo de la palabra si yo manejo el tema lo he tratado de dar así que en especial quiero me gustaría que la juventud siguiera por este camino que estamos donde nos hemos podido edificar y contribuir a la iglesia el Señor bendiga a todos los jóvenes y si me ha olvidado de alguno ojalá que también pudieran ser más parte también faltan jóvenes que rescatar falta nuestro hermano Alfredo la Araceli las hijas de nuestra hermana Amanda que me gustaría que también estuvieran en la en nuestra junta Matías que también pudiera volver el Señor les sea bendiciendo a cada uno Amén y del video de Simón vamos a pasar a las hermanos de la iglesia en general otros hermanos de la iglesia no necesariamente de la Humix y vamos a partir con una cartita que nuestra hermana o mi tía Solecito le dejó a nuestra hermana Mari González que dice así que Dios la siga llenando de su gracia y que siga siendo tan especial y llena de mucho amor el cual usted lo comparte con muchas personas gracias por todo su cariño hacia mi persona la quiero mucho mucho besito besito corazón 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 hermana se la abrito y luego de esa carta vamos a pasar a un videito que nuestro tío que mi tío John nuestro hermano John preparó para nuestro hermano Manuel Jorquera habíamos orado partimos este ayodo carta con oración y creo que era súper importante hacer hoy día nuestro hermano Manuel está pasando por una dificultad pero vamos a tratar de hacerle llegar a estos videitos por interno para que a pesar de que no pueda ver el video pueda ver que hay una iglesia que lo ama y que se preocupa por él constantemente y también por nuestra hermana familia así que le dejamos el video quiero enviar un cariñoso saludo en esta hora a un hermano que he llegado a conocerlo y sé que es un hombre muy sabio un hombre que tiene muchas cualidades un hombre muy simple pero a la vez un hombre muy grande en las manos del Señor y me refiero a mi hermano Manolito hermano Manuel quiero saludarlo en esta hora sé que no lo está pasando bien pero estamos orando estamos clamando a Dios para que Dios lo restable para que Dios lo levante porque hay mucho por hacer hermano Manuel como usted me dijo en un comienzo hay mucho por hacer y lo necesitamos se echa de menos se extrañan sus palabras sus consejos y es por eso que en esta hora quiero enviarle un cariñoso saludo desear que el Dios del cielo lo restaure lo levante lo sane para su gloria y pronto poderle ver y escuchar a través de este medio así que hermano Manolito espero que cuando se entreguen estos saludos ya pueda estar en casita junto a su esposita y nada decirle que que le respeto que le quiero mucho que es un gran hombre y usted sabe cuanto lo admiro por la persona que es en tan poco tiempo he aprendido muchas cosas de usted y lo que más me llama la atención ha sido su humildad y el amor que usted tiene por Dios ojalá hermano Manuel que pronto salgamos a las canchas a predicar la palabra del Señor a anunciar este evangelio maravilloso y que Dios nos permita muchos años poder trabajar y apoyando a esta iglesia hermosa apoyando a estos siervos maravillosos así que hermano Manolito que el Señor me lo bendiga fuerza, ánimo y nada decirle que le extraño que le quiero mucho y ojalá que pronto podamos vernos un abrazo a la distancia y que el Señor me lo bendiga y ahora vamos a pasar de este hermoso video también a un audio que hay para este hermoso matrimonio nuestro hermano Manuel con nuestra hermana Pamelita para que también le sirva de ánimo en este momento difícil y ese viene de parte de la hermana Jimena quiero enviar un saludo cariñoso a mi hermana Pamelita a mi hermano Manuel Jorquera que hoy día no lo está pasando bien pero que él siempre ha sido muy cariñoso con nosotros él nos ha dado mucho afecto desde el día que llegamos y hoy día nos toca empatizar decirle que Dios le bendiga que Dios fortalezca su vida que el amparo de mi Señor llegue a su corazón y que no se siente solo porque hay una iglesia que lo ama y que está orando por él y que todos confiamos, creemos que pronto, pronto él se va a poder levantar salir del hospital y llegar a su hogar y poder reunirnos un día todos juntos compartir y hablar de la maravilla y de la misericordia de nuestro Dios así que ánimo a mi hermana Pamela ánimo a mi hermano Manuel Dios les bendiga y recuerden les queremos mucho y de ese audio que nuestra hermana Jimena le dejo a mi mamita les dejo al hermano Manuel con la hermana Pamel vamos a pasar a otras cartitas que nuestra hermana Jimena le dejo primero a nuestra hermana Sandra y dice así Sandrita mi saludo en este día es con mucho amor para mi querida amiga y hermana Sandrita González es una bendición tenerla en mi vida que la bendición de Dios te acompañe hoy y siempre te quiero mucho mucho hermana Jimena Velázquez y de la hermana Sandrita vamos a pasar a su hermana literal nuestra hermana Mari González y también es una una cartita de mi mamita de la hermana Jimena y dice así mi linda preciosa mi linda preciosa hermana que Dios la cuide y proteja siempre la queremos muchísimo amén y de verdad es una alegría enorme contar con su cariño no me cansaré de agradecer a Dios el haberla encontrado en mi camino un besito con mucho amor su hermana Jimena y de ese mensajito tan bonito que nuestra hermana Jimena le deja a nuestra hermana Mari vamos a pasar a la contrapartida un videíto que nuestra hermana Mari le dejó a nuestra hermana Jimena appearance buenas tardes mis hermanos en este momento mi carta se va a ir dirigida a una personita que ha estado en todo momento conmigo en momentos que como que es injusto cuando yo necesito algo y es una hermana de la iglesia a la cual quiero y estimo mucho nuestra hermana Jimenita Velázquez Jimenita, nosotros nos conocemos muchos años como hijas de Dios y hoy estamos más cerca que nunca el cual para mi fue de bendición que llegara la familia entera a nuestra iglesia más que nuestro hermano John y su esposa pero usted ha sido una persona que que ha estado conmigo en momentos difíciles cuando yo he estado en momentos de tristeza porque usted conoce mi vida conoce la historia de mi vida ha sabido que he pasado por pruebas muy grandes en mi vida y así Dios me ha levantado de allá del fondo me ha vuelto a levantar y hasta el día de hoy me tiene en pie y le agradezco a Dios y a usted por ponerle mi camino porque a veces en estos días era como la una llarga y una llarga y me llevo un mensaje suyo donde siempre me está dando aliento donde siempre me ayuda a tener esperanza y eso es tan importante en la vida de un ser humano en una hija de Dios de tener a una persona que siempre está ahí y que le da una palabra de ayuda y sus palabras me han ayudado siempre y son palabras que vienen que uno las siente que vienen del alma y quiero que en este momento Dios la bendiga y la guarde siempre y le dé la sabiduría que usted tiene para estar con uno en un momento justo y preciso que Dios siempre sea bendiciéndole a usted y familia y que yo la quiero mucho porque el amor que sentimos nosotros los cristianos por nosotros mismos es muy grande la quiero mucho y que Dios prospere su vida y que Dios le dé la felicidad, la alegría y que siempre podamos estar unidas por este amor de Dios como hermana y como amiga te quiero mucho Jimenita mucho gracias por ser así como es conmigo ese abrazo para usted te quiero Jimenita Dios te bendiga amén pero hay más mensajitos para nuestra hermana Mari y es un videito de parte de nuestra hermana Silvia así que de mi subidita así que le vamos a dejar también con ese videito por ahí bueno en esta tarde yo también quiero mandar un saludo y en esta tarde le mando un saludo a mi hermana María González que desde que la conozco y que ella yo creo que me va a entender más que nadie porque en el fondo de todo esto compartimos la misma apenas las dos así que le mando un saludo a ella muy afectuoso a la distancia un abrazo bien apretado porque igual me conmovió cuando ella dio un mensaje en la oportunidad que se le pido y por eso la saludo y porque la amo mucho del Señor porque evite en ella tanta bondad y tanto amor que por eso me conmueve y la saludo en el nombre del Señor y de ese hermoso videito vamos a pasar de nuevo a un audio que mi mamita envió y en esta oportunidad este audio es para nuestra hermana Purita ya que a nuestra hermana Purita le gustó mandar audios la semana pasada ahora le toca escuchar un audio a usted y esto dice así quiero enviar un saludo muy cariñoso a mi hermana Purita quiero decirle que Dios la bendiga mucho y que también quiero hacer extensivo el cariño y el saludo a mi hermano Antonio que donde él esté Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios los cuide, los proteja que puedan seguir adelante y que agradecemos su cariño, su preocupación siempre por nosotros y que Antonio donde esté Dios te bendiga, te cuide, te proteja y que todos tus proyectos, tus planes sean bendecidos por mi Señor un besito, un abrazo a mi hermana Purita ánimo para usted, siga adelante, la queremos mucho y de el audio de nuestra hermana Purita vamos a pasar a una cartita para la que yo le digo día Virginia a nuestra hermana Virginia y dice así Negrita Linda, mi amiga y hermana Virginia te envío un saludo con mucho cariño en este día y también a toda tu familia bendiciones para todos que la protección del Altísimo esté sobre ustedes y sobre su hogar ya pronto nos veremos te quiero mucho Jime y también hay otro mensajito para nuestra hermana Virginia en esta oportunidad de parte de nuestra hermana Raquel Reyes que le dejo un videito que vemos ahora mi hermana Jime y amiga en el Señor este mensaje es para ti quiero decirte que te quiero mucho que siempre estás en mi corazón esos tiempos que yo estaba más en la iglesia sentada a tu lado ahí en el coro y quiero decirte que ojalá pronto nos podamos reunir en la iglesia yo quiero volver a la iglesia y ojalá algún día estar de nuevamente ahí a tu lado espero que me estés guardando el huequito ahí y podamos estar juntas de nuevo y alabar y bendecir en nombre del Señor un saludo y que Dios te bendiga mucho y de ese videito de nuestra hermana Raquel hay otro videito de nuestro hermano Rafael teníamos muchas ganas de verle también aunque lo hemos visto predicar pero en esta oportunidad nos trae un mensajito para nuestro hermano Rubén Hola hermano Rubén, ¿cómo están? mire de aquí de mi casa le mando un caluroso saludo a usted y esposa supe cuando estuvo un poquito complicado usted de salud como usted trabaja del hospital junto con su esposa y sentimos bastante pena por aquello pero inmediatamente yo me puse en oración para que el Señor les ayudara y salieran del problema de salud hermano ya que nosotros acá con ustedes hemos sentido un gran aprecio un gran cariño y cuando ustedes llegaron a nuestra iglesia y sentimos bastante pena y los colocamos inmediatamente yo inmediatamente de oración para que el Señor les restaurase pronto la salud y aquí en el rincón de mi casa les mando un valoroso saludo a ustedes familia y ya me he tocallido Rafael también esperando que muy pronto podamos salir de esto que tenemos hermano en nuestra nación este problema de el conavir o hermano que los tiene los sacó de la iglesia y nos deja juntarnos pero no sabemos los propósitos del Señor solamente los días que orar y pedirle misericordia al Señor que el Señor me los bendiga hermano a todos juntos y familia a mi hermana Jimenita también denle mi saludo el Señor les bendiga muchas bendiciones a usted y a la familia y de ese videito de nuestro hermano Rafael vamos a pasar de nuevo a otro audio en esta oportunidad de nuestra hermana Jimena a nuestra hermana recién integrada nuestra hermana María Eugenia y esto se escucha así quiero saludar con mucho cariño en este día a mi hermana María Eugenia Fuente Alba junto a su maridito mi hermano Mario Córdoba desearle que Dios les bendiga muchísimo que el Señor añada cada día más, más, más bendiciones a sus vidas bienvenido a este Whatsapp a esta iglesia virtual creo que van a ser de mucha bendición así como ustedes es para nosotros no solo para ustedes y agradecer a Dios su inmensa bondad su inmensa misericordia porque están acá para que puedan oír palabras escuchar alabanza y lo más importante es conocer del amor de nuestro Salvador Jesucristo a nuestro favor Dios les bendiga mucho bienvenidos y que de aquí en adelante no jamás se sientan solos porque Dios está con ustedes un abrazo de lo más profundo de mi corazón y de ese audio vamos a pasar a unas cartitas que nuestra hermana María Eugenia dejó para ciertos grupitos de la iglesia que son primeramente a nuestras mujeres presentes en nuestro grupo de Whatsapp principalmente y dice ha llegado carta para las mujeres de la iglesia ya que me he dado cuenta que son mujeres de oración amén Dios le bendiga grandemente hermana María Eugenia y sí en estos días hemos visto lo importante que es la oración y quiero destacar no quiero que se me olvide nadie perdón si alguna vez se me llega a escapar pero nuestra hermana Verónica Gómez nuestra hermana María Gallardo esas oraciones a las 5 de la mañana nuestra hermana María González y así tantas otras no quiero que se me escape ninguna por favor me disculpa si hay algún hombre que se me escapa pero no quiero herir a nadie pero cada una de sus oraciones es vital 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 y no solo las hermanas nuestro hermano Rafael que ora constantemente nuestro pastor que está mandando oraciones y así tantos otros que se han dedicado en la oración a entregar a entregar apoyo espiritual a aquellos que ya no lo están pasando tan bien así que que Dios bendiga esa labor preciosa que están haciendo orando a través de ese grupo es más en alguna oportunidad he escuchado la bendición que significan esas oraciones para muchos hermanos y creo que es importante que no olvidemos nunca 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 lo importante de la oración como forma de comunicarnos con Dios quiero agradecer también a los jóvenes que se han sumado a este tipo de iniciativa sobre todo destacar a las Fran y la Caro que no se pierden oraciones fija al horario de 9 así que también un abrazo para ella y es precioso ver como los jóvenes poco a poco empiezan a tomar esos lugares que de repente dicen ¿qué los va a tomar? porque los jóvenes hoy día están preocupados de otras clases de cosas quieren hacer cosas quieren hacer no sé ser creativos y hacer cosas distintas y de repente nos quedamos tanto en la forma y en romper estructura que nos olvidamos de lo esencial y lo importante pero hoy día nosotros tenemos esta clase de jóvenes como Fran como Caro que se han transformado en cables a tierra y que nos devuelven a lo importante y eso a mí me parece precioso así que no las había honrado antes pero la honro de nuevo y Caro te repetiste el plato pero es que realmente está siendo una bendición para cada uno de nosotros y de esa cartita a nuestras mujeres vamos a pasar a una cartita para nuestras dorcas y ancianos de la iglesia y dice así ha llegado carta para las dorcas y los hermanos ancianitos de la iglesia son pilares importantes sepan que el Señor les tiene en gran estima un abrazo para ustedes hermana María Eugenia mi pastor de varias ocasiones ha dicho que hay mucha gente que ha sido espectadora porque se siente un poquito más avergonzada le da un poco de cosita a participar en este tipo de actividades que sin embargo están ahí apoyando con oraciones ocultas participando de una manera más de oyente por decirlo de alguna forma pero son importantes son muy importantes para nosotros como juventud sobre todo necesitamos de su guía de su dirección si usted tiene la oportunidad de mandar un mensajito de edificarnos hágalo porque estamos anhelando recibir dirección de parte de ustedes porque sin duda que son muy importantes como dice la hermana María Eugenia pero no solamente son esos grupitos de la iglesia sino que también se recibió un mensajito para el coro de la iglesia y dice así quiero saludar muy cariñosamente a todos mis hermanos coristas de la iglesia del 15 que este tiempo de separación física solo fortalezca nuestra vida espiritual y nos anime a seguir adelante con mucha fe y confianza que pronto saldremos de esto con victoria les amo mucho en el señor y les envío un abracito con mucho cariño bendiciones para todos hermana Jimena Velázquez así que la jefita les mando un abrazo un beso cariñoso y que el señor les bendiga grandemente y que empiecen a sacar a relucir sus talentos queremos escucharles cantar tocar sus mandolinas tocar su guitarra y ver que pueden alabar y bendecir el nombre del señor no solamente dentro de una iglesia sino que la iglesia son ustedes y que por lo tanto pueden glorificar a Dios con sus talentos es importante que usen sus talentos hoy día estamos edificándonos unos a otros y ustedes tienen algo que muchos de nosotros anhelaríamos tener mi tía Kai por ejemplo les puede dar fe mi tío Robert también lo intentó y mi mamita también es más de una oportunidad intentar enseñarme un instrumento y no se me dio no era lo mío y yo lo entendí muy tarde y me causaba mucha frustración porque era algo que en algún punto ya anhelaban mucho y entendí que Dios reparte como él estima conveniente y que si eso no era para mí no era para mí pero yo veía un montón de gente que tenía un montón de gente que tiene dones y talentos maravillosos yo veo a Yampi cantar alabar y cantar tocar su instrumento a Sergio que tiene una facilidad para aprender a tocar instrumento a nuestra hermana Silvia Bastías con su voz maravillosa y así tantos otros tampoco quiero dejar a nadie fuera por lo tanto tampoco me voy a explayar tanto pero son dones y talentos que hoy día tenemos que utilizar sí o sí para alabar y bendecir el nombre del Señor y también para bendecir a otros con Javi con Fran con Sergio que hemos tenido la oportunidad de gestionar redes sociales usted nos sabe la cantidad de mensajes que nos llegan agradeciendo por el trabajo mi pastor también hace poco daba testimonio de que incluso pastores han sido bendecidos con el trabajo que nosotros estamos realizando y no es porque nosotros seamos mejores sino porque lo estamos haciendo con amor para glorificar el nombre de Dios y para edificar a otras personas también así que si usted tiene algún talento como la Biblia dice no lo esconda no lo entierre úselo para glorificar y bendecir el nombre del Señor porque hoy día usted no puede ir a la iglesia y estos son los medios de gracia hoy día esta es la forma que tenemos de comunicar el mensaje de salvación y si no los aprovechamos en algún punto se nos va a pedir cuenta de que hicimos con nuestros dones y talentos y no me sigo alargando porque todavía nos queda cartita nos queda la cartita de nuestro hermano Robert se achunchó un poquito le dio un poco de vergüenza lo molestaron mucho porque cuenta la leyenda que la mitad del programa la hizo él la vez pasada pero esta vez nos mandó sí o sí un videito de igual manera y este mensajito es para nuestra hermana Ingrid que nos dejó ese hermoso video que ella hizo para su hijo al principio y ahora esta cartita va para usted quiero en esta hora mandar un cariñoso saludo a mi hermana Ingrid deseo que Dios la guarde sé que ha estado pasando momentos muy difíciles solamente quiero decirle que debemos confiar en el Señor Dios ha comenzado una obra lo creo así y en la de terminar su palabra es fiel él no falla así que hermana Ingrid Dios te bendiga ánimo en el Señor está morando por ti y el Señor él terminará la obra que ya comenzó bendiciones y de ese hermoso video de nuestro hermano Robert vamos a pasar a un videito de mi amada hermana Silvia Erazo el Señor la bendiga grandemente y ella dejó un videito para mi familia que de alguna manera también ya es su familia así que eso es por aquí está el videito bueno yo desde aquí de mi hogar saludo a nuestra hermana Jimena haberla conocido a ella ha sido algo grande con mucho cariño la estimo mucho no porque seamos con suegra la quiero mucho desde que la conocí tenía algo especial ella es una mujer admirable amo mucho a Danaito a sus hijos a Gaby y a a Sofi y también saludo especialmente a nuestro hermano yo le digo hermano nuestro hermano Santiago por habernos acogido a nuestro hogar yo le mando un saludo muy afectuoso a ellos con mucho cariño desde aquí de nuestro hogar y de ese videito de nuestra hermana Silvia vamos a pasar a la de vuelta de mano porque mi mamita dejó un audio para la familia Reyes Serasa y se escucha ay quiero enviar un saludo muy muy cariñoso a la familia de mi hermana Silvita a mi hermana Silvita a mi hermana Sergito a mi hermana Simón y por supuesto a Sergito por que quiero agradecerles el cariño que no porque hoy día Sergio Jair por lo de la NAO sino que desde el día uno que nosotros llegamos a ese lugar ellos nos demostraron un cariño una amistad sincera y hoy día hay un lazo más fuerte un vínculo más grande y yo estoy muy contenta muy agradecida de parte de mi Dios de haberlos encontrado en mi camino quiero que Dios les bendiga les cuide muchísimo día con día que podamos vernos pronto y que sepan que acá el cariño es muy honesto muy sincero y solo queremos cosas buenas para ustedes así que mi cariño vaya un abrazo un beso muy cariñoso y que mi Dios les siga bendiciendo cuidando hasta el día en que nos podamos ver que eso es mi anhelo en que siento mi corazón que podamos un día encontrarnos otra vez abrazarnos escucharnos porque de verdad ustedes han convertido una familia muy querida y muy importante para nosotros y de ese videito de ese audio perdón que nuestra hermana Jimena dejó para la familia Reyes Heraso también hay otro audio pero en particular para una familia que también se agregó a nuestro grupito o a nuestra iglesia virtual hace poquito tiempo que es la familia de nuestro hermano Rodrigo y el audio se escucha por ahí quiero saludar a través de esta cartita con mucho cariño a mi hermano Rodrigo y su familia darles la bienvenida a nuestra amada iglesia del 15 que el Señor les ayude les guarde les proteja y siéntanse parte nuestra siéntanse querido amado porque desde hoy hay una iglesia que va a orar por ustedes va a pedir a Dios misericordia y nunca más se van a sentir solos lo digo por experiencia propia un abrazo y muy bienvenidos y quiero bendecir también la vida de Isi gracias Isi por trabajar con nosotros por disponerte las manos del Señor por no decir que no por ser valiente y de hecho ni siquiera no dijo que no sino que cuando le ofrecimos hacer un videito con un versículo ella dijo y puedo hacer una reflexión con él y dijo este pasaje habló tanto a mi vida que necesitaba hacer esta reflexión así que que Dios te bendiga mucho Isidora por esa valentía y que sigas creciendo en gracia con Dios y con los hombres evidentemente en gracia con nosotros ya estás creciendo y cada día vamos a tener más y más afecto por ti porque eres una niña muy dulce con Javi y lo hemos conversado Javi siempre dice que eres una niña muy especial y es una opinión que compartimos muchos de nosotros si es que no todos por no generalizar solamente así que es una honra tenerte en nuestro grupito y también gracias a Tomás porque son súper motivados porque se sumaron a la reunión por Zoom con otras iglesias el otro día porque hicieron su cartel así que muchas gracias por todo eso y además tenemos fuera de eso tenemos una cartita que nuestra hermana Sandrita dejó para la familia Mesa Gómez que es y esto dice así familia Mesa Gómez matrimonio Mesa Gómez e hijo quiero decirles que son una familia muy importante para mí a la cual amo y respeto que siempre me ha demostrado el mismo amor cariños esos abrazos apretados espero que siempre sea así que mi Dios les bendiga grandemente sus vidas los amo un montón Sandra que el Señor bendiga a esta hermosa familia que son súper entretenidos también de ver y de escuchar nuestro hermano Mario con esos mensajes chistosos cuando le pedían los saludos con esos filtros y esas cosas así nuestra hermana María ahí también con unos preciosos devocionales cambiados nuestro hermano Mario igual que el Señor bendiga a su familia que el Señor bendiga a su hijo que también les ayuda con todos estos videitos así que un abrazo y un beso desde acá y vamos a continuar ya estamos casi casi terminando llegamos a la sección en donde le escribimos a nuestros pastores y la primera cartita para nuestros pastores llegó de nuestra hermana María Eugenia y dice así ha llegado carta para nuestros pastorcitos que Dios les siga dando de su gracia escuchar la enseñanza de la pastora y las alabanzas de nuestro pastor llegan a lo más profundo de nuestros corazones un gran abrazo María Eugenia hermana María Eugenia y además nos llegó otra cartita para nuestros pastores pero esta vez en audio y el audio se escucha así quiero saludar en este día a mis queridos pastores Manuel y Pastor Isabel decirles que les agradecemos enormemente el cariño y la acogida que nos dieron y que hoy día ya al ser parte de esta iglesia hemos comprobado día con día de su protección de su cariño de su preocupación por cada uno de nosotros entonces agradece que Dios les dé más gracias más sabiduría más unción cada día y que todos los buenos de parte de mi Dios les alcance bendiga su hogar su familia y que sientan que nosotros al ser parte de esta congregación también somos colaboradores y estamos dispuestos a poder seguir trabajando apoyándoles porque el cariño es inmenso es sincero y creo que como yo llamo a la iglesia del 15 la iglesia de la restauración ha sido una prioridad en mi vida y en la vida de toda mi familia así que Pastor Pastora les queremos mucho Habana Javi también muchísimo y queremos solo solo buenas cosas y bendiciones para ustedes un abrazo y un saludo cariñoso y del audio porque ya primero texto luego audio y ahora con carita incluida nuestra hermana Silvia nos manda un video para nuestros pastores y que también queda por aquí bueno en esta tarde también quiero saludar a nuestro pastor a nuestro padre espiritual que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra y estando aquí en mi casa he aprendido si yo llamaba a mi pastora ahora he aprendido a quererle y a mi pastora también ella nos enseña con amor como hoy día nos daba un mensaje empezando el estudio yo agradezco al Señor por haberles conocido a ellos y lo único que deseo para ellos es que sean bendecidos en gran manera yo poder estar dispuesto cuando ellos me necesiten para cualquiera de las cosas que sean aquí estaré yo para ayudarlos en lo que yo pueda sus hijas también las amo mucho haberlos conocido y poder estar en la iglesia yo creo que el Señor por algo nos mandó para allá yo creo que el Señor sabía que nosotros no íbamos a movernos más de allá y bueno esperar que el Señor les bendiga grandemente y les deseo lo mejor a la casa pastoral y un abrazo de aquí a la distancia a nuestro pastor y a la pastora y a sus hijas y para terminar vamos a terminar con una carta muy especial porque es para alguien que es parte de nuestra iglesia sin duda y que es la causa de todas las cosas pero que no es una persona de nuestra iglesia en particular sino que es el gestor el hacedor el creador el diseñador de todas las cosas el rey de todo lo que existe y de nuestras vidas yo sé que usted ya sabe de quién estamos hablando porque por algo estamos aquí esta carta es para Dios y nuestra hermana Mari se animó y le va a cantar con toda la fuerza a este señor maravilloso que tanto bien ha hecho en nuestras vidas así que lo dejo con la última cartita chau chau a y y e Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada el sé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidaba Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Supe que buscabas más de mí Y con un beso y con amor Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Esta alabanza es mi carta Dedicada a mi Señor Por tanto que Él me ha dado a mí A mi iglesia, a todos los míos He dedicada a nuestro Señor Jesucristo Que le amo, le amo por siempre Así es mi Dios, amén Y de esa última cartita preciosa que nos dejó nuestra hermana Mari Nos vamos a despedir Motivarlos Hay muchas cosas nuevas que estamos preparando Con un grupito de hermanos que están siempre muy pendientes De que no nos desconectemos de la presencia de Dios Que no nos desconectemos entre nosotros, nuestra comunión Así que se vienen nuevos programas La primicia la va a tener Fran Mañana en el servicio Para poder contarles de qué se trata Pero sin duda Que se vienen cosas que serán de mucha, mucha bendición Una vez más agradecer a cada hermano que envió su cartita Evidentemente sin ustedes este programita no existiría Pero es súper importante que nos sigamos demostrando afecto y amor Hoy día salieron cartitas y caritas nuevas Hoy día participó mucho más nuestra hermana Jime Hoy día aparecieron cartitas para nuestra familia Mesa Gómez Y así La idea es que vayamos rotando La idea es que nos sigamos bendiciendo unos a otros Y no se quede fuera de las actividades Esta actividad es súper diversa Si no quiere verse, mande el audio Si no quiere hablar, mande un texto Y usted solo necesita querer bendecir a otros Así que esperamos sus cartitas Recuerden, la próxima semana tenemos especial del día del papito Aún así, si nos llegasen a cartitas Que son para otras personas que no son papás O algún hermano que sí sea papá Pero no para él directamente como papá Sino que como hermano No importa, las vamos a recibir igual Vamos a hacer una sección pequeñita de cartas Pero vamos a celebrar a nuestros papitos El próximo sábado en el Ha Llegado Carta Así que Jumings, niños, hermanos, Dorcas, ancianos, oficiales, pastores A prepararse porque se nos viene un bonito Ha Llegado Carta Un beso gigante, un abrazo, muchísimas bendiciones Que ese Dios de paz guarde su mente, su corazón, sus pensamientos Todo en completa paz Porque solo en él podemos depositar nuestra confianza Y que el Señor les bendiga Hasta aquí Ha Llegado Carta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!